Maha es una mujer siria de 30 años. Murieron su marido y su hermana en batalla en la población de Daraya y tuvo que casarse con su cuñado y criar a cuatro hijos, dos de ella y dos sobrinos. Nosotros hemos vivido en estado de sitio y sufrimos mucho de malnutrición y falta de medicamentos. Nos encerramos por temor a los ataques aéreos. Los niños han sufrido mucho, sobre todo los bombardeos, que se han intensificado en el último periodo. Su nuevo marido también se ha separado por la guerra. Se encuentra en la provincia noroccidental de Idlib, mientras que ella y los cuatro hijos fueron trasladados a Irjale, al sur de Damasco, refugio controlado por el gobierno. Mi marido no viene aquí, ya que estaba entre los que fueron evacuados a la provincia de Idlib. La comida y la estancia aquí en el refugio de desplazados es diferente, en el buen sentido, pero no estamos tranquilos. Vivimos con nerviosismo, porque mi marido no está con nosotros. Y siento que ahora voy a ser la única responsable de los hijos. Los cuatro niños juegan con la tierra frente a su nueva vivienda, olvidándose un poco del encierro. Aquí es más agradable. En casa ya no había nada hermoso, solo estábamos encerrados. Aquí tenemos dulces y jugamos, pero allí no podíamos jugar porque el bombardeo era difícil, lo que nos mantenía dentro casi todo el tiempo. Daraya, situado en la zona occidental de Gouta, Damasco, se encuentra cerca de la base aérea militar de Gran Envergadura de Masé, y ha sido objeto de ataques repetitivos fallidos por parte de los rebeldes de Daraya. Es el segundo bastión más importante para los rebeldes en la zona rural de Damasco, después de Douma, al este de la capital. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias Xinhua.